Pero atente a las consecuencias. Aló. Hola, cachorra, ¿cómo estás? Bien. ¿Y esa voz? No, pues, acabo de tener un... una discusión con Xiomara, pero no quiero hablar de eso. Te estoy llamando para avisarte que ya aclaré todo con Marixa. Qué bueno, hermanito. Ahora somos novios oficiales. Y ya le conté a mi papá, así que quiero que todo el mundo lo sepa. Pellízcame. Digo, para saber que no estoy soñando. ¿Marcos Muti echó un tonto por una mujer? Pues así como lo oyes, este Marcos Muti no conoce más que de felicidad y de amor, hermanita. Ay, ya. No seas cursi. Y prepárate. Me voy hoy mismo de tu departamento. Conseguí un lugar para mí. Siempre haciendo las cosas tú sola. Me mudo hoy mismo. Voy ya de salida. Mira, ya no juegues a Cupido. Espérame ahí que quiero que conozcas a Marixa. Ya voy para allá. Bueno, hermanito. Te espero. ¿Señor Navarro? Sí, señor. Soy el detective Andrade, teniente de la policía. Quisiera hacerle algunas preguntas. ¿Todo pasar? Por supuesto, claro. Adelante, siéntese. ¿Y de qué se trata? Quiero saber qué relación tenía usted con el señor Julio Castañeda. ¿Qué es lo que está pasando aquí, Navarro? No lo sé, don Juan Tobías. Aquí el teniente de la policía que viene a hacernos unas preguntas. Sí. De eso ya me enteré por mi secretaria. Lo que quiero saber es quién es ese tal Julio Castañeda. Mi amor. Mi amor, aquí no. Puede entrar Romero o cualquier otra persona. Aquí entra Romero, que nos vea todo el mundo. Yo puedo besar a mi novia donde yo quiera. ¿Ah, sí? Pues no, señor. No confundan las cosas, ¿no? Ah. Además, tengo mucho trabajo. Mira, en este momento, voy a poner a procesar una fórmula a ver cómo funciona. Pues yo también tengo mucho trabajo y lo traigo aquí. Pienso terminarlo en el departamento y vine a invitarte. ¿Por qué no me acompañas si conoces a mi hermana? Ay, mi amor. Me encantaría, pero es que... No, no, mira. Deja la fórmula, ¿verdad? Y mañana vienes a ver cómo reaccionó. Al menos tienes que esperar 12 horas para ver cómo se comporta la fórmula. ¿Qué dices? Ay, sí, pero... No, no, no. Reconoce que tengo razón. Vamos, pasamos la tarde juntos y así compartimos con mi hermana. ¿Sí? ¿Qué vas a decir? ¿Que no? Mucho gusto. Permiso. No me gustó nada la visita de ese detective Navarro. No se preocupe, jefe. Son cuestiones de rutina, como dicen ellos. ¿Rutina y por qué lo vienen a buscar a usted? ¿No se supone que este Castañeda, el que apareció muerto, trabajaba para las empresas Muti? ¿Qué relación puede tener eso con usted? Lo que pasa, don Juan Tobías, es que este señor Castañeda nunca nos dijo que él estaba trabajando para las empresas Muti al mismo tiempo que lo hacía para nosotros. Nosotros lo contratamos por fuera, señor. Según él decía, nos... hacía las fórmulas que nos vendía en su tiempo libre. ¿En su tiempo libre? Sí. ¿No le suena un poquito irregular esto? Un químico que trabaja a destajo. Usted sabe que las finanzas de Marbella están un poco difíciles y para reducir un poco la carga laboral a veces se contrata gente por fuera. Outsourcing se llama eso. Muchas empresas lo hacen. Outsourcing. Pues a mí eso no me gusta nada. Sobre todo porque se puede prestar a malas interpretaciones. ¿Qué va a pensar Muti si se entera que el muerto trabajaba para nosotros? ¿Va a pensar que le estábamos robando información de su compañía? Que eso no se vuelva a arrepentir. Usted, Navarro, tiene que saber perfectamente qué hace la gente que trabaja para nosotros. ¿Qué dices? Ay, pues cómo puedo negarme a unos ruegos tan bonitos. Bueno, lo único es que yo no quiero tener problemas ni con tu papá ni con doña Bárbara porque nos vamos a ausentar en horas de trabajo. Ah, no, pero vamos... vamos a compartir el trabajo entre los dos. Y por mi papá no te preocupes porque él y yo ahora somos buenos amigos y ¿sabes gracias a quién? A ti, a ti. Ya hablé con él hace rato y fue muy franco. Le conté que tú y yo éramos novios. ¿En serio? Sí. ¿Y qué dijo? Pues le encantó. Ajá. Bueno, entonces no podemos defraudar a tu papá. Así que yo termino aquí y nos vamos, ¿te parece? En un ratito paso por ti. Chao. Apúrate. Termina rápido. Chao. 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 Llegaron. Seguramente al despistado de mi hermano se le olvidaron las llaves. Hola. Entonces tienes una cita con un galán. Sí. Por eso estaba arreglando todo. Que era una cena romántica. Como las de mi papá y mi mamá. Cuando ella vivía. Claro. Yo traía todo esto en el carro para reponer algunas de las cosas que arreglaba. Y bueno, pasaba por aquí y pensé que tal vez encontraría a Marcos. Pues Marcos no va a llegar hasta la noche. y si quieres un consejo pues deja tu obsesión. Ustedes ya terminaron. No lo busques más. Sí, tienes razón. Si quieres te ayudo. Yo soy una experta en todo esto. No. Discúlpame, pero prefiero hacerlo sola. Bueno, de todas maneras creo que me voy a quedar a esperar que llegue tu copista. Ay, últimamente me he sentido tan sola. Dígame nomás, jadecita. Pedro, ¿qué hay de lo que le encargué? No, patrona, todavía no tengo nada, pero tenga paciencia. Bueno, pues espero ver resultados muy pronto si quiere ver más dinero. Pero oiga, oiga, tengo otro trabajito que quiero que haga. ordenen nomás. No, no, eso lo voy a discutir con usted personalmente. Es algo muy delicado. Todavía no puedo creer que esto me esté pasando a mí. Tú y yo juntos. Y pero eso es. Quisiera que esto no se acabará nunca. Te amo. Y yo más. Y yo más. Ya vamos. Así que el nuevo business es hacer desaparecer a la señora para siempre. Exactamente. La señora Castañeda tiene que desaparecer de aquí inmediatamente, Pedro. Pero calladita. Aquí tengo la dirección. Jefecita, esto le va a salir muy costoso. ¿Qué le parece esto para comenzar? Pedro, le voy a decir algo. Si usted logra hacer bien su trabajo, va a tener mucho más dinero del que tiene ahora en sus manos. Pero si no, me la va a pagar muy caro. Usted todavía no me conoce. No va a tener queja de mí. Se lo voy a demostrar. Pues no vino. Mi galán me plantó. ¿Nos vamos? No. Yo prefiero quedarme a esperar a Marcos. ¿Para que termines de destruir medio apartamento? No lo siento, Xiomara. Mejor salimos ya. Además, si Marcos llega y te ve, se va a enojar. ¿Tú crees? No, no creo. Estoy segura. Mejor acompáñeme a hacer algunas cosas y a ver si olvidas tu locura, ¿no? Las arrugas la obsesionan, pero no se atreve a someterse a una cirugía. Olvídese de los problemas con esas operaciones que producen hinchazones, moretes y suturas que pican. Olvídese de inyecciones dolorosas que solo le provocan estrés. Conozca el método idóneo para borrar esas molestas arrugas, los hilos de plata. ¿Hilos de plata? Sí, porque los hilos de plata restablecen los músculos de su cara. Venga con nuestros expertos y aplíquese los fabulosos hilos de plata y los hilos de plata.